Cumbia Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Tiene la alegría para ti, para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, tiene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Tiene la alegría para ti, para mí Para ti, para mí Con mucho cariño para Jesús Mi mano está lleno de su bendición Mi mano está lleno de su bendición Al hermano que toca, bendito será Al hermano que toca, bendito será Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Al hermano que abrace, bendito será Al hermano que abrace, bendito será Mis ojos están llenos de su bendición Al hermano que mire bendito será Mis pies están llenos de su bendición Al hermano que piste bendito será Al hermano que piste bendito será Y es escogido de Cristo Bautízame Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y seguimos alabando a Jesús Música 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 Música